Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Y fui dejando atrás Hay que pedir Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Antes de ti Con tin Mi amor No conocía Jesus Minutes Minutes Minutes